Buenos días, ¿cómo están? Soy Facundo, estoy acá con Walter y con Matías. Vamos a ver un poquito todas las reacciones, todo lo que fue en la Star Wars Celebration, el nuevo trailer de Star Wars. Mati, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo, un placer estar de nuevo acá. La verdad que me dejó impactado, impactado y viniendo de digna y que le tengo muy poca confianza. La verdad que me gustó muchísimo y me dejó un hype del carajo. ¿Vos, Walter, opinás de las impresiones? Mirá, lo vimos junto con Mati y la verdad que fue terrible. No había nada de expectativa, digamos, después del episodio anterior, que con el director que tuvo tiró medio todo para atrás lo que venían encarando en el anterior. Y de repente con este trailer es como que decís, bueno, bienvenido de vuelta, director de la primera. J.J. Abram. Claro, porque es, la verdad, parece como que quiere corregir el camino que torció el anterior. Entonces, es genial. Y el final, sin palabras. En el final, todos estamos de acuerdo, está cerrado, que es palpa. Sí, 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 ¿no? Claramente, claramente. Y el principio, que estábamos en una disputa ahí, pero bueno, después lo confirmamos con el post y subimos ahí a Nomicom. La voz de la narración. Claro, la duda del narrador. ¿Quién era el narrador? A mí no me parecía Hamill al principio. No, para nada, no parece. Porque tiene una voz como más, él como que la actúa un poco más la voz, ¿viste? Estas fueron, ¿no? Lure, raro. Pero bastante bien, la verdad que... Sí, de hecho, lo que habíamos pensado, digo, es Qui-Gon. Y era un re-hype. Y yo estaba re-hypeado. Es Qui-Gon es una vuelta, una reivindicación de, como decíamos, de todo. Pero, bueno, no, después por la parte oficial... Es Mark Hamill. Es Mark Hamill. Y bueno. Nada. Pero, bueno, vamos a ver un poquito qué nos dejó el trailer. Primero creo que estamos... ¿Podemos llegar a estar en Tatooine? No sé si será Tatooine o no. Es lo que le decía Wal. Para mí... O sea, es un planeta árido. Sí. O sea, puede ser Tatooine. Más a que las montañas, los tipos de las montañas, me identifican mucho. No se llegaron a ver el sol, el luna... No, nada. Y tampoco se vieron las estructuras de las casas. Es un buen indicio. Claro, porque con eso seguramente lo podemos encontrar. Es muy probable que... O con las estructuras de las casas y todo eso, pero no se vio... O sea, solamente es árido con montañas. Perfecto. Claramente, detalles que busqué hasta... Los guantes busqué. Y creo que se los pasé. El que viene manejando la nave, el casa Tiet... Pero no muestran la... Es Kylo. Son los guantes de Kylo. Son los guantes de Kylo. Sí, sí, totalmente. Puede ser... Un caballero. Puede ser un caballero de reen. Puede ser un caballero de reen. Que fue otra idea desechada por el director anterior. Había tirado un montón de cosas para atrás. Del principio... Por Dios, lo de tirar el sable para atrás. No, muy malo. Bueno, pero eso es el Yabra, no es igual. No. No, tenés razón. En la primera termina como en una ceremonia de entrega. Totalmente. Y el otro, no. Pero... Pero... Y esto fue lo que hizo con la película. ¿Cómo sí? Y la tiró para atrás. Claro. Yo no lo puedo creer. Porque básicamente también... Fue un símbolo. Totalmente. Totalmente. Pero aparte, la primera veíamos a Rey. Sí. Supuestamente teniendo algún tipo de linaje de Skywalker. Skywalker o mínimamente importante porque... Como tiene tantos poderes de cero, sin ninguna explicación, muy rápido. El Skywalker, entre comillas, lo podría justificar un poco. Y no me acuerdo ahora el nombre del director de la segunda película, de El Último Jedi. Dijo, no, es la hija de drogadictos y la dejaron tirada y no vimos. Sí, nada que ver. Y ahora, TJ Abraham, lo va a tirar otra vez más. Vamos a cargarla por acá. Y ahora... Bueno, encima me tiraron a un emperador. Tiro... Me dice... ¿Cuál te da vuelta? No es para ti. No lo puedo creer. La verdad que me dejó re hija y piado mal. Pero mal. Hacía mucho, como dije al principio, hacía mucho que no me pasaba esto con una película de Star Wars. Desde las viejas. Porque la primera y la segunda de las últimas que salieron, la verdad que no me gustó para nada. No me gustó para nada. Bueno, yo creo que ahí está el truco. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Esto está pensado para las nuevas generaciones que van a ver Star Wars. Sí, eso. No para nosotros que vimos las anteriores. Y esta es una manera de enganchar a la generación vieja. Poner un personaje viejo. Totalmente. O sea, ya eliminaron... O sea, personajes viejos. Dos de los más grosos. Totalmente. En esta seguramente se vaya a la tercera por cuestiones obvias. Y bueno, ¿con qué enganchamos a los que toda la vida vieron a Star Wars? Bueno, traigamos... Resucitemos a alguien de antes. Como le funcionó en Rogue One con Darth Vader. Va a funcionar acá con Sidious. Yo creo que Sidious no va a durar más que esta película. No, acá termina todo lo que vimos. Me parece que acá muere. Claro, y de acá más va a ser Rey y sus aventuras. ¿Puede decir que Rey va a seguir? Sí, yo creo que sí. Y le estaba hablando del tema de que es Rise of Skywalker, que todo diría, bueno, confirma que Rey es hija de Luke. Pero no, puede ser que el Rise signifique que el otro Skywalker, que es Ben, ascienda a ser finalmente el villano supremo. Puede ser. Bueno, de hecho se ve en un momento donde está arreglando su casco, donde le da un tono claramente oscuro. Y a partir de ahí también lo que vemos es que, bueno, listo, soy del lado oscuro. Porque estuvo tentado, estuvo siempre ambiguo, estoy lado luz, oscuro. Quizás no sea una locura... Sí, hasta cierto punto igual. Quizás no sea una locura que vuelva a pasar lo mismo que antes, que sea Rey y Ben unidos para vencer, en este caso, a Palpatine. Bueno, como pasó, como por eso, como ya pasó en esta, y que de esa manera, de alguna manera, Ben tradiciona nuevamente a Rey o algo, y ascienda a ser el supremo. Es como el Loki de Marvel, no quiere compararte. Es que siempre pasa... A ver, J.J. Abrams, cuando vimos El despertar de las fuerzas, no era un guiño a The New Hope. Era los ojos cerrados todo el tiempo porque eran guiño, 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 todo el tiempo. Y tal vez va por la misma onda. Vamos a hacer otra vez más o menos la misma historia. Y lo de Rey junto a Ren, cierra por todos lados. Claro. Que se unan para combatir a Asidius. Pero, como digo, para mí, no va a durar más que esta. Y luego van a hacer las aventuras de Rey contra el supremo que iba a ser Ben. Eso lo confirmaron, que iba a ser la última saga, digamos. O sea, esto va a cerrar la saga de Skywalker. Bueno, el mismo tiene, lo dice. Bueno, mismo, supuestamente, el otro rumor que hay es que ya directamente no va a ser más algo como los Jedi y Olosi. Sino que van a ser tipo, o se va a conocer como los Skywalker. Ok. Como un clan, una onda así. Exactamente. Que dejen de llamarse de esa manera. O sea, por ejemplo, y con la gente que tiene afinidad con la fuerza, como en el término de la película anterior, que hay un nene que con la escoba la trae. Esa es la nueva generación, realmente. Claro. Esa es buena. Exactamente. Que sea la nueva generación y no sean, ya finalmente sea el fin de la orden Jedi y sea una orden tipo Skywalker. Que continúe el legado como un apellido que sea... Con principios un poco diferentes, más tirando a la neutralidad. Exactamente. No un, o sea, como un equilibrio, no un bien y un mal. Bueno. ¿Viene Ahsoka, entonces? Vamos por Ahsoka. Ahsoka, hablamos de neutralidad general y es un personaje que me encanta, me encanta. Me voy a entregar un poquito de Ahsoka y me vuelvo a leerlo. Ya lo tuvieron en Rebels, ahora tienen que diagramarlo bien para meterlo en una peli y que esté Ahsoka la tiene que ver bien. Es complicado también por línea de tiempo, ya Ahsoka sería muy vieja. Sí, es normal. Ese es el tema. Ahsoka la única manera que aparezca sería tipo una precuela, tipo Rock One o una cosa así. ¿Qué? Salvo que esa raza sea joven forever. No, bueno, pero quitando de recordar esa raza, justamente, no, siempre los hemos visto joven adultos, digamos. Claro, estaba la otra maestra Jedi, que era Yakatí. Yakatí. Pero no sabíamos cuántos años. No sabemos si es como Yoda, que tiene 500 años. Claro, bueno, por eso te decías. Claro, no sabemos cuántos años viven, pero si estimamos que tiene una vida tipo humano, ya sería más vieja para aparecer ahora. Sí, es cierto. Momento aparte, ¿no? Bueno, ya había dicho Jedi Abrams que se habían filmado muchas escenas de Leia que podía aparecer tranquilamente en la película sin ningún problema. En el momento de Rey y Leia abrazos, Rey llorando y él de pollo mal. Mirá, lo cuento de vuelta. Y ahora más con el tema de que no está más Leia lamentablemente. Y sí, va a ser el momento emotivo de la película. Totalmente. Ojalá no la maten a Carrejillo. Ojalá no maten a Leia. Va a ser difícil. Le van a tener que dar un cierre a algún tipo porque ya no está más. Sí, sí, sí. Es que tal vez la siguen salados. Hay un salto en el tiempo, entonces se da por entendido de que fallece la persona. Sí, sería medio raro que igual no leen un cierre. Que la dejen flotando por ahí. Yo calculo que algún cierre, quizás lo haga antipoderóico como con Luke, salvando alguna situación y haciéndose también uno con la fuerza. Bueno, no está. Seríamos fumado, pero bueno. Aparte también, como dice en el tráiler, nadie realmente se ha ido. Eso... Bueno, eso deja una puerta muy abier. Son pequeñas frases que te van llenando que decís... Porque también te va a pensar, ¿por qué Palpatine? Porque también Palpatine está fuera de tiempo. Está bien, pero eso yo lo justifico por un tema de historia de que yo leí cómics. Claro. Y supuestamente, esto obviamente es otro universo. ¿Sí? Dentro de lo que sería Star Wars es la clonación, digamos, del emperador para mantener... Para perpetuar el poder. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahí es donde se genera... Como las reelecciones. Y le digo igual... Exactamente, pero bueno, clonado se ve muchas veces. Es palpatine, tipo. Es intenso, pero sería genial para que lo termine de cerrar. Sería genial. Y la verdad que yo lo esperaría totalmente. Pero seguramente igual esto lo... Bueno, sería para esta película. Bueno, igual estamos adelantando un montón de cosas del tráiler. Ya podemos hablar. Pero en el final de la película se ve claramente el disco de la segunda estrella de la muerte. Sí. De fondo, o sea que en esos restos algo hay. Sí, sí, ahí en la versión audiovisual ya estuvieron viendo el tráiler y demás. Palpatine murió ahí. Murió en la segunda estrella de la muerte. Entonces quizás haya algo ahí. Quizás no sea corpóreo Palpatine. Sino que sea una manifestación de la fuerza. Una cabeza como la de Futurama. No, no, pero como Anakin se presentó, como se presentó Yoda, todo. Pero que sea la primera vez que se presente a alguien del lado oscuro que se suponía que solo esto de hacerse uno con la fuerza y poder manifestarse era solo el lado de la luz. Ahora voy a decir una hija de pés. Mirá si lo pusieron como un cameo en el tráiler. No, no creo. Muy al estilo Marvel. ¿Viste cómo decís? Bueno, lo pusiste, claro, que te miento un poquito en los tráileres. No, esto es... No, sí. No, igualmente, si vos fijás en la live que están haciendo ahora, Star Wars, la Celebration, cuando pasó el tráiler, después de que pasó el tráiler, apareció el actor de Palpatine y dijo, pásenlo de vuelta. Ah, no sabía ese caso. No lo vi, no lo vi. Estaba subiendo a Instagram. Con la voz de Palpatine. O sea, definitivamente, va a estar, está el actor ahí y todo. Lo que llamó la atención es que no estaba Luke, no estaba Hamill. Pero Hamill está medio peleado. Exactamente, pero hizo la narración. Por peli no debería aparecer, supuestamente. Ok, pero hizo la narración es parte. ¿Cuál es como manifestación de la fuerza va a aparecer? Yo me imagino una obra que... Obvio, pero estamos hablando de persona. De él en persona no va a aparecer. No sé cómo va a aparecer. O sea, el retorno de Jedi que aparece en todas las manifestaciones de la fuerza. Exactamente. Faltaba Anakin ahí. Me hubo un cierre con toda la línea Skywalker y cerrame la peli ahí. Salvo que aparezca en la forma de Vader sin el casco... Mirá si Palpatine te levanta un Vader. Y no, porque Vader... Ya se empieza a tirar a veces. Si es del lado de... No, no sé. No, es para tener el lado de luz. Es imposible. No puede aparecer como Vader. Por eso, justamente, cuando aparece... Bueno, pero lo que pasa es que no hay forma de que aparezca Aiden Christensen. No, no. Debe ser un tema de contratos de la Gran 7 ahí. No, no. Aparte de que para siempre... O sea, últimamente Aiden Christensen dice que es lo peor que le pasó en la vida. O sea, le arruinó la carrera. Claro, sí, sí. Claro, porque después la rompió en John Burton. Por no saber cómo manejarlo. Pero no, está bien. Lo que es Harrison Ford. El tipo es un actorazo. A ver, bueno. O tiene grandes... Está bien, pero tuvo su otra carrera. ¿Te acordás de otra película? Indiana Jones, que era el mismo director. El guardaespaldas. Ah, no, no. No tuvo mucho más. No. Para mí es sobrevaloradísimo Harrison Ford. Dame un... ¡Amo Han Solo! ¡Amo Han Solo! No, no, pero fue una de Han Solo. Aquí hay buenos personajes iguales. La verdad que me gusta. No me gusta cómo lo mataron. No. Del cómic que estaba mucho mejor. A ver, a... Bueno, a Hamill tampoco. Cómo se fue. Está bien, lo que hicieron. Es un poquito más épico. Sí, un poquito sí, pero... Esto fue toda la película. Sí, totalmente. Toda la película. Totalmente. Es más, yo creo que ya ese momento cuando llegamos a la parte de que... No, no le spoilees para que todavía no la veas. Ah, bueno, ya están viendo esto, claramente viste lo anterior. Ya estaba larga la película en ese momento. Ya para mí la película tenía que estar terminando. Pero me lo agarparon con esto y dije, sí, seguidme de la mano, no pasa nada. Totalmente. La verdad que sí. Eso estuvo bueno, pero después... ¿Qué pasó? O sea, es un poder... O sea, representarte en otro lugar es un poder que necesita mucha fuerza y te morís. Porque eso fue lo que pasó. O sea, nadie indicaba que Luke se tuviera que morir por causas naturales. Claro. Y fue porque hizo esa técnica... Esa técnica le valió la vida, digamos. O sea, una técnica muy complicada, parece. Bueno. Bueno. Yoda le pasó algo parecido, pero porque ya estaba de viejo. A ver, en base a lo que hizo Luke, también una técnica que como viste vos. No sé, el tema de la energía. Por eso, me parece que tiene algo que ver. Porque Yoda también se va cuando él decide. Y quizás no sea un tema de lo que cuesta la técnica, si en un poder de decisión que dice, bueno, esto fue lo último que hice... Exactamente. A eso me refiero. Me voy. Exactamente. Ahí coincide. Y con la tranquilidad que tiene sucesor, sucesora, en este caso. Y con la narración que se mandó recién. Por eso, un trailer, claramente. Le digo todo. Tengo una sensación de quiero ver más. Y de la vez, ya está. Hasta acá ya me la vendiste. Pero no, a mí me dejó como darme un poquito más... Necesito ver más. A ver, lo voy a terminar viendo porque vamos a estar contándoselo, pero la verdad es que... Ahora, pequeño detalle que viene del trailer, que le comentaba a Walter. Lando, hermoso. Hermoso. ¿Cómo pasaron los años? ¿Cómo pasaron los años? ¿Cómo pasaron los años? Pesan los años, eh. Tremendo. Pesan, pesan. Pero se nota que es por lo menos. Bueno, igual como dijiste, Mati, tuvo lo que quiso. Tuvo lo que quiso. Totalmente. O sea, recuperó al alcohol milenario. Totalmente. Es verdad. Así que... Aparte, él lo dice en la película. Yo lo voy a recuperar. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está? Y empieza a discutir con Han, viste. Esa chicana que tenían entre ellos. Pero bueno... Espírate... No, no. Paul es lindo. Me encanta que aparezcan todos los personajes viejos. Ya queremos a Qui-Gon, como bien dijimos. Sería ideal. Pero bueno... Igual está la última. Está la última. Esta es la última. Para ser para todos. Último detalle para cerrar, muy chiquito y demás. Cada película de Star Wars tiene un detallecito muy pequeño y es que apareció un nuevo robot. Parece un Bellsprout. Bueno, no sé si lo conocés en Pokémon, vos sí. Parece un Bellsprout. No, sí, bueno, sí. Es una miniatura que estaba al lado de BB-8. Y así el mismo movimiento. Siempre tenemos el robotito. No me banco a BB-8, lo tengo que decir. No, 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 no lo banco. Me encanta. Podías sacar todo por eso. Y nuestro amigo Citripio ya no tiene más el brazo rojo. Está todo dorado otra vez. Nunca contaron la historia del brazo rojo. Exactamente. Yo me quedé y mirá que busqué en cómics y demás. Y... Era un momento van a... ¿En Clone Wars no agarro mi brazo rojo en un momento? No, no. Yo soy de los azules de Clone Wars. Ese es otro detalle. Que leí. Si te fijás, nosotros sabemos muy bien. Por Clone Wars. Que el color del logo tiene mucho que ver con la trama de la película. Totalmente. El anterior fue rojo. Casualmente fue la despedida de Luke. Y este es azul. En teoría indica un final feliz. Yo creo que va a ser un final feliz. Pero sí, es verdad lo que voy a decir. El primero, el despertar de la fuerza, ¿cómo fue? Amarillo, ¿no? Sí, el despertar de la fuerza fue amarillo. Fue el estándar. Fue el estándar. El anterior fue rojo. Que bueno, hay una muerta, muerte tan solo. No había dado cuenta de ese detalle, la verdad. En Clone Wars es re notorio. Sí, en Clone Wars cuando está el logo rojo, agarrate la silla porque... No, igual... Se pudre todo. Y azul son los capítulos que podés saltear de Arturito. Bueno, en ese caso son los azules en Clone Wars son porque son de robots. Exacto. Pero también indica que termina todo bien. Sí, son... Bueno, quizás es justamente... Termina todo bien. Esta cerramos la saga con la familia Skywalker. Y acá arrancamos y veremos cómo sigue. Estaría bueno. Estaría bueno porque yo estoy recontra-re-hypeado con el tema. Claro, le tienen que dar un cierre. Aparte del juego. El juego me va a dar. Bueno, eso lo vamos a dar mañana. Sí. Eso lo vamos a dar mañana. Ahora van a tener una nueva nota ahí en Omicom que voy a estar subiendo. Que también va a hablar un poco de lo que es el juego. Ya estuve averiguando. Hay muchas filtraciones. ¿Cómo? Hay varias filtraciones. Hay muchas filtraciones. Así que ahí voy a estar subiendo. Y quiero que por lo menos... Por lo menos... Tenga ese parecido con el Jedi Academy que me muero. Pero me muero. Bueno, tal vez luego le podemos hablar bien mañana. Pero viste que hablan como que era un poquito un chart. Era un poco sobroso. Está bien. Bueno, pero ya el tercera persona ya está. Sí, sí, sí. Vine por ese lado. Tiene una onda. Dicen que es Dark Souls. Así que hay que ver. Vamos a ver qué. Vamos. Mañana a la una es la conferencia. Si no estoy equivocado. Así es. Así que vamos a estar esperando eso. Y bueno, a todos ustedes. Muchas gracias por seguir este video. Si les gustó. Pueden darle like. Pueden darle la suscribida. Acá justamente. Y nos pueden seguir. Pueden seguirnos en www.nomicon.com.ar En Instagram con nomiconok. Y tanto en Twitch. Que vamos a estar jugando varios juegos. Como estuvimos ya jugando. Y también acá en YouTube. Como nomiconok. Así que muchas gracias Walter. Gracias a ustedes por la invitación. Mati. Y bueno, nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Sí, sí, soy yo. No, no me llaman a mi hijo. Por qué me... Ahí estamos hablando. Ahí estamos hablando. Sí, estamos hablando. Nos perdimos grabar una joda. Sí, le corté el chorro a la juega. Sí, le corté el chorro a la juega. Gracias particular descoén. Ya está. Pero ya está hablando igual al devorado. De hecho este intento se había abierto contra mi choque puede elegir.